Y para los chicos también. Cuando piensas sobre Latinoamérica, ¿cuál es la primera cosa que viene a tu mente? Probablemente algo stereotypical. Quizás fútbol. ¿Por qué fútbol? No sé, porque en mi mente Brasil siempre fue muy bueno. En realidad, cuando pienso de Latinoamérica, pienso de mucha gente que tiene una vida divertida fuera, ¿sabes? Porque el aire está tan bien. No sé por eso porque nunca he estado allí. Hay mucha influencia de español y portugués en Francia, debido a la historia de colonización, diferentes naciones. Algunos son probablemente relacionados con Europa y otros, quizás, como los americanos nativos. Me encanta Latinoamérica. ¿Tienes una razón especial, como la danza, las chicas o algo especial? Probablemente las chicas, pero no solo. Yo también he visto muchos videos de YouTube de Poles en Venezuela. Cuando pienso de Latinoamérica, hay mucha comida, buena música, y, quizás, buenas noches con amigos. Y, quizás, danza. Cuando pienso de Latinoamérica, para mí, es sobre danza. No es una vida difícil. En la forma de tomar la vida no es demasiado serio. Sí, disfrutando la vida en general. ¿Qué piensas de la cultura allí? Creo que, en realidad, solo he ido a Mesoamerica. En realidad, las personas son muy amables. Hospitalidad es una gran cosa. Habiendo un buen tiempo afuera, y una vida tranquila, parece parte de la cultura. Creo que las personas son muy tranquila, y muy calma sobre las cosas. No se preocupan con la vida, porque están en un ambiente muy agradable. y en un ambiente también. Honestamente, no sé mucho sobre la cultura allí, pero tengo un par de amigos que van allí para vacaciones. Y, sí, me dijeron que las personas son calmas, y no están tan estresados como aquí. La diferencia principal entre aquí y allí es la vida más rápida. Si te está gustando este video, no olvides darle un buen like y suscribirte al canal, que es completamente gratis. ¿Has visitado Latinoamérica antes? No, no todavía, pero me gustaría. ¿Cuál país te gustaría ir a? Creo que Perú. Sería genial. ¿Por qué Perú? Porque un amigo vino allí, y dijo que era increíble. Estaba en Costa Rica, probablemente el último país de Latinoamérica. Pero todavía fue muy bonito. Muy bonito. Y si tienes alguna oportunidad de volver allí, ¿dónde vas? Definitivamente visitar Colombia. Así que es el número uno en mi lista. Y si hubiera la oportunidad de ir allí, y si hubiera la oportunidad de ir allí, y si hubiera la oportunidad de ir allí, ¿tú quieres? En cualquier país de Latinoamérica, me diría, ¿sabes? Me también. ¿Qué es lo que me damos aquí? Probablemente, me gustaría tomar una estrada de viaje y viajar para América con todo lo que puedo. Pero por supuesto, Brasil, Argentina. ¿Qué Brasil? ¿Qué Brasil? Me encanta el fútbol y creo que Brasil es la capital ciudad de fútbol, así que es la razón principal. Y también me considero que Brasil es un poco más seguro, por ejemplo Venezuela o Colombia. ¿Y por qué Argentina? ¿Por Argentina? Messi. El primer país que me gustaría visitar sería México, creo. ¿Y por qué México? No sé, creo que muchas personas van a ir allí, así que estoy curioso de ver qué quieren ver allí. Quiero ver eso también. Quiero ir para el fútbol, tal vez muy bien. Sí, sí, sobre el fútbol y la cultura en general. ¿Y para los chicos también? Es un buen momento para mí. ¿Por qué no? No sé, estoy muy bien por mí. Si hay un buen hombre, por supuesto, voy a hablar con ellos o algo así. Pero, además de eso, voy a ir a un buen momento para mí. Creo que cada país es bastante cool. Hay algunos, donde hay algunas preocupaciones sobre seguridad. cosas como cuando estás hablando de tortillas de drogas. Y, sí, me gusta, quizás en Brasil, con las flores y una estructura de mafias. Pero, además de eso, tengo mucho interés en esto. Si tienes alguna oportunidad de ir allí, ¿dónde quieres ir? ¿Dónde quieres ir? ¿Dónde específicas quieres visitar? Brasil. Brasil, sí. No sé por qué, porque... No sé, para ser honesto. Para el ambiente, para las mujeres, quizás. Quizás ambos. Cuando era un niño, siempre he sido un fan de Brasil, de un equipo nacional. Y cuando era pequeño, como un niño, las personas me dijeron que me parecía como un brasileño. Quizás es por eso, no sé. Me gustaría que nos dijeras aquí abajito qué otras preguntas te gustaría que le hiciéramos a las personas aquí en Austria. Hazlo y lo haremos. Todos los europeos quieren ir a conocer latinas. Y todas las europeas quieren conocer latinos. ¿Y todos los latinos y latinas quieren conocer europeos o europeas? ¿Qué es Colombia? He escuchado que Colombia tiene... Primero, me gusta esta arquitectura de colonia española. He escuchado que es muy, muy famosa. Las ciudades son así. He escuchado que tienes la lluvia y el coste caribeano. Así que todo lo que quieres ver en Latinoamérica. ¿Qué piensas de Colombia? En general, cuál es tu percepción sobre este país? No, no he experimentado más cosas sobre Colombia. Másicamente, solo algo sobre la serie de televisión. Así que no sé cosas muy buenas sobre Colombia. Pero sí, también me gustaría ir allí. ¿Crees que las chicas en Latinoamérica están muy grandes? Sí. Sí, claro. Más que las chicas en Latinoamérica están muy grandes. Sí. Pero yo estaba hablando de esto con mis amigos de Italia o España. Y pensamos que es porque siempre queremos algo que no tenemos. Así que las personas de España y Italia van a Polonia y dicen que son las mejores mujeres del mundo. Sí. Me gusta latinas. ¿Qué piensas de las chicas latinoamericanas? ¿Están caldas? Sí, claro. Sí. 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 Sí, claro. Sí, claro. Sí. Sí, claro. Sí, claro. Gracias Nicolás por tu tiempo y una gran entrevista, ¿ok? Bienvenido de verte y nos vemos. Y ahora que ya lo saben, espero que les sirva. ¡Chao!